Me enamora el alma, se me enamora a todos Cada vez que te vas, doblar la esquina Perfumado de albahaca, manzanilla Se me enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar Y entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, besoando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo, rondar mi calle Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego está encendido Se nos ha hecho tardar Se nos ha hecho tardar Yo soñando con él, besoando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Ya se nos ha hecho tardar Ya se nos ha hecho tardar Tu sonrisa y la mía se las llevo al río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora el alma Cada vez que te veo, rondar mi calle Vigilando mi casa, mañana y tarde Fuego está encendido Fuego está encendido Fuego está encendido La leña arde, arde Arde Fuego está encendido Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora el alma... ¡Ay, se me enamoran!